El linfoma es un tipo de cáncer poco común que se presenta al menos en el mundo entre 5.000 a 5.200 casos cada año. Y según datos del sitio Globocom, estas afectaciones son directas en los ganglios linfáticos, informó la doctora Ana Florencia Ramírez Ibargüen. Este cáncer afecta a los ganglios linfáticos. Todos tenemos ganglios linfáticos, estos se encuentran en ciertas áreas como por ejemplo el cuello, las axilas, las cifres, el fondo del abdomen. Entonces lo que sucede con el linfoma es que estos ganglios empiezan a crecer y se forman grandes tumores y este linfoma sale a veces de los ganglios y en fin de otros órganos. A los pacientes con linfoma en células del manto, el síntoma más frecuente es la presencia de ganglios. Se tocan bolitas en la parte del cuello, las axilas o empiezan a sentir un tumor a nivel del abdomen por el crecimiento de los ganglios a nivel abdominal. Puede también haber síntomas transfrontestinales, puede haber síntomas orioles como la pérdida de peso. En el marco del Congreso Iberoamericano de Neoplasías Linfoproliferativas, que se realizó en Guadalajara, donde la entrevistada participó en una conferencia junto con otros especialistas, se destacó la importancia de brindar un diagnóstico, tratamiento y prevención adecuadas a esta enfermedad, de la que hay 80 variedades de linfomas. La doctora Ramírez explicó que el linfoma es un cáncer agresivo que desgraciadamente se pronostica de manera tardía en casi el 70 a 80% de los casos y se presenta con ganglios que empiezan a crecer, se empiezan a formar grandes tumores y luego se insertan en otros órganos. Lamentablemente, en el primer nivel de contacto de la salud, se diagnostica como procesos infecciosos, como una gastritis o como otro tipo de enfermedades y llegamos de manera muy tardía al diagnóstico de este linfoma. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Pues una vez que ubicamos un paciente que tiene estos crecimientos macronares, es importantísimo ir a hacer una biopsia. Una biopsia consiste en ir a tomar prácticamente un pedazo de este tumor y mandarlo a analizarlo con un patólogo y el patólogo revisa la arquitectura de este tejido y nos permite determinar si aquí hay células anormales que correspondan a las células del linfoma. Precisó que en México existen al menos 400 casos al año de linfomas y de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en México representa el 5 al 7% de los linfomas. Esta enfermedad radica más en hombres que en mujeres. En su conferencia, explicó que para combatir esta enfermedad se aplican quimioterapias que se pueden aplicar de manera oral e intravenosa y algunos pacientes tienen que recurrir a terapias combinadas tras tener una recaída, por lo que mantenerse informado de este padecimiento es de suma importancia. Notivisión 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 Notivisión